¿Cómo hizo China para volverse uno de los países más poderosos del mundo? Saber más te cuenta el secreto que este país usaría para prosperar y sus graves consecuencias. Según el PIB, China es la segunda economía más grande del planeta. Sus enormes inversiones y contratos internacionales han extendido su poder, al punto de que varias naciones dependen de ellos. Sin embargo, pocos años atrás, la realidad del país era totalmente diferente, ya que casi el 90% de su gente vivía en la pobreza. Entonces, ¿cómo cambió su destino? Remontémonos a la antigüedad. Cuando China era una región rica, poderosa e innovadora, el imperio se convirtió, junto a la India, en el universo económico global. Lamentablemente, esta gloria se vendría abajo cerca del siglo XIX, ya que en Europa y Estados Unidos se produjo una gran revolución que cambiaría a la humanidad y les permitiría expandirse por el mundo. China, en ese entonces, seguía siendo un país próspero, pero no pudo contra el armamento de Occidente y se vería obligado a ceder grandes cantidades de territorio, aunque Rusia y Japón también aportarían su granito de arena. Sin embargo, con la Segunda Guerra Mundial, el poder de Estados Unidos y Europa disminuiría. El mundo estaba en problemas, pero Occidente encontraría la salvación económica y financiera en el capitalismo. A pesar de los excelentes resultados del nuevo movimiento, China se resistió al cambio, manteniendo el sistema comunista gigantesco que tenía, lo que lo convertiría en el único país asiático en aumentar su pobreza. Así que en la década de 1970, Deng Xiaoping, el nuevo líder chino, tendría que tomar una decisión rápida, si no, China quedaría en el olvido. De esta manera comenzaría la primera parte de la estrategia que los coronaría como potencia mundial. ¿Quieres saber más? Sun Tzu, un antiguo general y filósofo chino, dijo, mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Y mucho de ese proverbio se cumpliría, ya que Deng Xiaoping decidió comprender cómo funcionaba el sistema occidental que estaba ayudando a sus países vecinos y sacando a millones de personas de la pobreza. El líder chino se sintió inspirado y se dio cuenta de lo importante que era implementar el libre mercado en su país, pero poner en práctica el capitalismo en una nación socialista era un riesgo. Así que se vería obligado a tomar ciertas precauciones, de lo contrario, perturbaría al gobierno del partido único que el mismo país había formado. Así, los chinos dieron paso a su plan, concentrándose en una única región de China. Una pequeña aldea, al sur de apenas 30.000 habitantes, llamada Chen Sun, y ubicada al lado de Hong Kong, que en ese tiempo estaba bajo poder británico y gozaba de los beneficios del capitalismo. Chen Sun fue designada como una zona económica especial donde las empresas extranjeras podían establecerse e invertir en un mercado libre muy capitalista. Un plan bien pensado, pues, se beneficiaron del poder ya existente en Hong Kong que actuaría como puente entre las empresas occidentales que decidieran hacer negocios con los chinos. El gigante asiático claramente estaba haciendo uso del capitalismo, pero con algunas características chinas especiales. Y lo que pasaría después sería una especie de milagro económico, porque China resurgiría como ninguna nación lo había hecho antes. Con estos datos, el capitalismo parece ser una práctica imposible de vencer, especialmente para los chinos. Pero, ¿cuántos ganadores hay con esta forma? ¿Saber más te cuenta la oscura verdad que se oculta detrás de este método económico? Debido al éxito chino, el sistema se repetiría en otras ciudades designadas para actividades económicas especiales. El plan financiero chino funcionaría a la perfección y llamó la atención de cientos de empresas extranjeras que acudirían en masa para buscar mano de obra. China se convirtió en la fábrica del mundo a tal punto que el término Made in China se volvió familiar. Sin embargo, esta práctica capitalista tendría un lado aterrador que te contaremos a continuación. En 2021, se implementó una nueva forma de trabajo en China y debido a sus resultados, no tardó en expandirse a cientos de fábricas y empresas. Se trata de una sorprendente extensión en las horas de trabajo que da como resultado un aterrador horario de 72 horas conocido como 996, debido a que sus trabajadores ocupan su puesto desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche durante 6 días a la semana. El sistema está siendo alabado por las empresas, pero acabaría con la vida de sus empleados. No solo por las terribles consecuencias que genera a nivel psicológico, también por su gran impacto físico. Ese fue el caso de una empleada que dejó este mundo tras caer desplomada en la calle debido al cansancio que sufría. Sin embargo, a Occidente, no le conviene que China cambie sus políticas ya que es gracias a prácticas como estas que la mano de obra en el país es tan barata y los poderosos no están dispuestos a ceder. Con estos datos, podemos ver cómo China logró que su enemigo dependa de él, pero ¿será hora de detener este sistema o las víctimas son una consecuencia necesaria del poder? Ya se nos acabó el tiempo, pero recuerda siempre, exige saber más. ECHO ECHO Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.